Hemos salido a defenderse. Queda claro que aquí no hay devaluación, que se mantiene la convertibilidad y la paridad peso dólar, que se ha derrotado a la especulación. Mucha gente asustada estaba retirando no 250, 300 mil pesos, sino 50 mil, 50 mil, 100 mil pesos, un millón de pesos, en fajos de los bancos y lo ponía en la caja de seguridad. Ese dinero que estaba saliendo del sistema bancario iba a impedir que usted, dentro de unos días, pudiera sacar los 250 pesos que habitualmente sacaba. Gracias por ver el video.